Muy buenos días para todos. ¡Buenos días! Cada día tenemos motivos suficientes para agradecer a Dios porque nos permite realizar cosas maravillosas, nos permite tener experiencias realmente significativas. Este saludo desde la unidad de bomberos de la ciudad de Restrepo con un acontecimiento muy bonito. Esta institución de bomberos está cumpliendo o ha cumplido más bien 20 años de servicio a la comunidad. Me encuentro con la comandante Johanna. Adelante, cuéntenos cómo se vivió este momento. Para todos, muy buenos días. Agradecerle al obispo por estar acá en nuestra institución. Hoy que es un día para agradecerle a Dios porque nos ha permitido durante 20 años fortalecernos como bomberos y como personas. Feliz y contenta de tenerlo acá, obispo. No sé qué más decirle. Agradecerle totalmente con Dios y con todos ustedes y todas mis unidades bomberiles. Pero yo quisiera preguntar, ¿qué servicios presta el Cuerpo de Bomberos en general? Atendemos de todo, incendios forestales, incendios estructurales, rescate de animalitos, en fin, una cantidad de emergencias impresionantes, mi obispo. Y lo más importante, salvaguardar la vida de los seres humanos y sus bienes. ¿Cuántas personas conforman la institución acá en la ciudad? Tenemos 30 unidades bomberiles. Y el personal, ¿cómo está conformado el cuadro de mando o cómo funciona? Claro que sí, tenemos el consejo de oficiales, que son los chicos que los tenemos aquí adelante. Están los suboficiales, que son los que ves de blanco. Y la parte operativa, que son los azules, que son los bomberos. Y tenemos unos alumnos que están haciendo la carrera para poder llegar a donde estamos hoy en día nosotros. Una pregunta, yo soy ignorante en todo esto. Por ejemplo, los estudiantes pueden prestar algún tipo de servicio. Antiguamente se decía las horas sociales. ¿Hay la posibilidad, por ejemplo, de que ellos inviertan parte de su tiempo como formación? Claro que sí. El Cuerpo de Bomberos de Restrepo los capacita a diario con la autorización de la comandante. Y el consejo de oficiales, hay alumnos que los sacamos porque son muy buenos, el equipo que yo tengo es excelente y de eso yo soy orgulloso. Bueno, pues le damos gracias a Dios por esta experiencia y pedimos que el Señor le siga dando vida, salud y este espíritu de servicio para seguir sirviendo a la comunidad. Que este nuestro día sea custodiado y protegido por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día para todos y felicitaciones por este aniversario al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Restrepo. Gracias. Gracias.